Querido alcalde, querido Fernando, querido Carlos, querido Diego, querido Juan, queridos todos, queridos todos, especialmente los que estáis allí de pie, así que seré muy breve para, especialmente, ya digo, por los que están de pie, es el primer acto en el que me presento ante vosotros como candidato a diputado por la provincia de Cáceres. Vengo a unirme al Partido Popular de Trujillo, al Partido Popular Provincial, al Partido Popular Regional y dentro, evidentemente, del Partido Popular Nacional, de cuyo comité ejecutivo nacional, como sabéis, soy miembro. Y vengo a unirme también, y quiero decirlo expresamente, a una coalición, porque aquí estamos, en estas elecciones, como en las anteriores, en coalición Partido Popular con Extremadura unida. Creo que es importante también decirlo. Y quiero también unirme a este, insisto, a este equipo, a este grupo de trabajo tan estupendo para contribuir desde las elecciones generales, para contribuir desde la provincia de Cáceres, a un mejor futuro para España. Porque, si desde aquí habéis logrado la transformación política a nivel local, a nivel provincial y a nivel regional, ahora tenemos todos el reto de conseguir una transformación política a nivel nacional, con Mariano Rajoy como futuro presidente del Gobierno. Porque es eso, precisamente, lo que queremos y es eso, precisamente, por lo que estamos trabajando. Y, a lo mejor, en otras cosas puede que nos ganen, pero a trabajar muy pocas personas nos pueden ganar. Y lo que queremos trabajar, precisamente, es por un mejor futuro para España. Y eso implica, en primer lugar, solucionar los problemas de empleo, de economía y de tantos problemas en ese sentido que hay. Pero también hay otro aspecto muy importante, que es la regeneración de la vida política, la regeneración del propio sentido o la recuperación del propio sentido de España y, desde luego, del propio sentido del orgullo de ser español dentro de España y en el mundo. Lo estamos viendo estos días. Fijaros lo importante que es el tener un sentido claro de Estado y un sentido claro de lo que es España en unas elecciones generales, que es un planteamiento que supera el ámbito estrictamente local para convertirse en algo muy superior. Fijaros, eso es importante, que tiene su repercusión en el ámbito internacional que acaba repercutiendo en el ámbito local. Hoy mismo lo hemos visto en todos los periódicos con el tema de la negociación de las redes ferroviarias ante la Unión Europea, ante la Comisión Europea. La importancia del peso de un Gobierno y de un Estado ante las instituciones europeas para poder conseguir lo que después, en regiones como Extremadura, se está demandando, que es el tener unos mejores transportes públicos o el tener unos mejores servicios públicos. Por eso, el futuro de Extremadura, el futuro de Cáceres, el futuro de tantos sitios, depende de que haya un Gobierno bien dirigido, un Gobierno bien presidido, como queremos, que es el Gobierno de Mariano Rajoy, el Gobierno del Partido Popular. Pero es que tenemos otro aspecto y, en ese sentido, quiero desear todos los éxitos a esta provincia y a este alcalde, que es el reto ante la Unesco de conseguir el patrimonio mundial para Trujillo y para otros lugares combinadamente. Es todo un reto, pero volvemos a lo mismo. Es necesario también el peso internacional del Gobierno de España para que eso de verdad de sus frutos y para que el trabajo que empieza en lo local sube a lo nacional y sube a lo internacional para volver otra vez a lo local. Es un gran beneficio para todos si eso lo podemos conseguir. Y, desde luego, quiero decir que me pongo a vuestro servicio en estos temas del patrimonio mundial, ya se lo he dicho al alcalde, porque, desde luego, Trujillo, Monfrago y Plasencia merecen ser verdaderamente patrimonio mundial, porque lo son. Pocas ciudades, pocos lugares hay en el mundo, hay con tantos elementos, tanta historia, tanta cultura, tanto patrimonio y tanta naturaleza como para merecer, y por eso merecen, ser declarados patrimonio mundial. Y por eso trabajaremos para ello. Por tanto, me pongo verdaderamente a vuestro servicio. Y solo quiero terminar diciendo esto. Yo vengo con vocación de servicio. Estoy a vuestra disposición. Estoy a disposición de todos los cacereños, de todos los extremeños, de todos los de Trujillo, por supuesto. Estoy a disposición de todos y cada uno, porque yo vengo a eso. Vuelvo donde, ¿cómo empecé? Me uno a un equipo de primera, con mucha humildad y con mucha vocación de servicio, porque, de verdad, quiero muchísimo a esta provincia con la que me unen muchos lazos familiares, quiero muchísimo a Cáceres y quiero, de verdad, trabajar por España y, desde luego, con vocación de servicio con todos vosotros. Muchas gracias.